No conocí en la plantina, pero borracho y triste Tenía la cara y el dolor, de lo que causaba una espina La cara y el corazón Se le notaba el pesar, dolor y muy pensativo Se le notaba el motivo, por el que estaba fingido Me hace a punto de llorar Sentado frente a la barra, tocaba con su guitarra Las sensaciones que llegan, de la dancia de cerveza Y de desgarrarle balba Y la gente lo escuchaba Y el catinero servía Y entre cristales y copas Me había que tener que ser ropa Y la iguareta la mía Y la gente lo escuchaba Y el catinero servía Y entre cristales y copas Me había que tener su ropa Era igualita la mía Y el pelo yo fijamente Y que también me veía El verdadero reflejo El borracho del espejo Y el margen era mía